Si la baby pide más tiempo pienso, no invierto en falsos sentimientos Si es grave no pongo esfuerzo, voy solo un yo y pido refuerzo En casa tengo unas zapas de night, me las pongo, se suspende a esquina Bajo con Lilia Smith en la night, le tocamos y vuelvo a ver si respira No se tira, brora se aspira, deja la escena que todo es mentira Ahora gozamos a frikis en fila, él me cepita y su bón se lo estira Y un copón, pásame el poro, tengo dos chungas dándome de lleno con darme Sigo buscando dinero, Zaha y Swaggy, gangsta es el guero Deja a un lado ese problema, nace maldín, bro, no es escena Toma tus tres pastillas antes de la fe, tu chunga no quiere que te coras Un poco bastón pero estoy despierto, de mi 5 y ahora me arrepiento ¿Quieres algo serio? No es cierto, ya no me pienso de sentimientos ¿Quieres sus P? What? Mi D, que en ambos no hay comité Que nadie aquí me sujete, me ha faltado y le daré codicé Es una escena de dos o de cinco, quiere escena pero tiene chico Viene a mi house, bro, la le indico, según la entrada justo es lo que Las frases son frases, no son hechos, hablan de escenas que nunca han hecho Bro, lo que es de Jacky ni a papel, seis puestos se esconden en el techo Me gustan las dos, aunque son distintas, una caliente, la otra fría La de mi patio, es una diva en la cama, lo hace la que ninja Es fría de corazón, te rompe tu brem y te deja ston Hasta su pop, también tiene gones de culo, Biggie, la hereda de su mom Deja a un lado ese problema, nace molde, bro, no es escena Toma tus tres pastillas antes de la Tu chuga no quiere que te coras, un poco bastón pero estoy despierto De mi 5 y ahora me arrepiento ¿Quieres algo serio? No es cierto, ya no me pienso de sentimientos Ayy, Yamakas, Vizca Chico Loco Luis G, Luis Cavendry Dress, play that shit Touch Beats, baby